En la semifinal, todos dejaron el corazón sobre el escenario. Y esta noche, el largo camino hacia el estrellato llega a su fin. La tienes en la mano. Y uno de estos kits... ¡Aquí está! ¡Sus seis finalistas! ...realizará su sueño al convertirse en la próxima voz. La Voz Kids, gran final. Esta noche, 8 p.m. 7 centro, por Telemundo. ¡Gracias!